Ok, aquí estamos con la familia Reyes. Ahora, dígame, familia Reyes, ¿cómo se sienten en la mañana de hoy? Súper excitados. Se nos hizo realidad el sueño, ¿no? Gracias a tu equipo de trabajo. Fueron muchos años tratando de hacer esto y no pensamos que se iba a hacer y de la forma tan suave, tan easy que ustedes lo hicieron, ¿no? Ustedes son profesionales hoy. ¿A ti cómo te ha parecido el proceso? Ok, al principio fue un poquito difícil, este, no antes, porque creí que nunca lo iba a lograr, pero en la forma de que nos trataron, nos llevaron paso a paso. Todo quedé satisfecha con su trabajo, de verdad, especialmente tú. Y es como, no puedo describir la emoción tan grande que siento por todo lo que ustedes han hecho por nosotros. Algo bien importante es que durante todo este proceso no hubo confusión y no hubo malos entendidos en ningún momento. Exacto. Pero gracias, gracias, bendiciones y muchas, muchas, muchas gracias. Gracias. Gracias al equipo tuyo y de Yanira, muchas bendiciones y que sigan ayudando a mucha gente más como nosotros. Claro que sí, claro que sí. El principio de un gran futuro para ustedes, para ese nieto hermoso. Sí, gracias. Son muchas bendiciones siempre. Gracias. Gracias, gracias.